Este 13 de octubre se llevará a cabo la actividad denominada Puertas Abiertas en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón y que forma parte del 25 aniversario de la institución. Comenzarán a las 6 y media de la mañana con la salida de la Sinfor Run, que son dos recorridos de 5 y 12 kilómetros. Luego, a las 6 y 45 minutos de la mañana, será la salida de la caminata recreativa. De 8 a 12 de mediodía habrá inflables. También en la mañana habrá clases de yoga, juegos tradicionales, desfile de mascotas, zumba, juegos de mesa y más. A las 10 de la mañana será la iniciación musical con presentaciones de las diferentes bandas. Luego, en la tarde, se continúa con las presentaciones. Estamos celebrando el 25 aniversario de la escuela, con ello la quinta edición de Puertas Abiertas y la primera edición de Sinfor Run. Tendremos muchísimas actividades este domingo 13 de octubre, desde desfile de mascotas a las 8 y media de la mañana, Beth Corwin nos estará dando una clase de yoga a las 8 de la mañana, a las 9, stromba y zumba. Tendremos conciertos con nuestros grupos, bingo, rifas, tendremos el especial de música electrónica con DJ y la Big Band. Entonces, estaremos llenos de actividades. Y la actividad principal, la carrera, la primera carrera atlética, quedará a inicio a las 6 y 30 de la mañana. Habrá mucho para todos los gustos. Puertas Abiertas es el espacio que se abre la escuela para la comunidad. Las personas pueden llegar desde temprano, los que quieran ir a ver la salida de los corredores a las 6 y 30 de la mañana. A partir de esa hora ya vamos a tener ventas de desayunos, tamalito, pinto. Luego ya la serie de actividades que van a hacerse en la escuela. Almuerzos en hojas, rifas, bingo, todas las actividades que van a ser parte de Puertas Abiertas. También tendremos exposición de instrumentos. Los estudiantes van a estar con sus mesitas ahí exponiendo sus instrumentos para que el público llegue, pregunte en qué grupo se puede tocar ese instrumento y todas esas cosas que a veces tienen la curiosidad. Este es el espacio para ir a la escuela y hacer preguntas sobre los instrumentos, sobre la música, sobre el proceso en general. En la Sinfónica esperan que por ser domingo lleguen muchas personas. Sí, esperamos que en esta edición de Puertas Abiertas por ser domingo nos llegue mucha gente a conocer las instalaciones, a ser parte de las actividades y a disfrutar de un día familiar musical. Así que este domingo será un día para toda la familia.